16 secretos de belleza que le robé a mi abuela y que funcionan igual o mejor que todo lo que hay en tu tocador ahora mismo. Antiguamente, cuando no había planchas, ni mascarillas de colágeno, ni ampollas de efecto inmediato, la belleza funcionaba de otra manera. Los tocadores eran mucho más sencillos, que incluía una barra de labios carmín, un cepillo y unas cuantas horquillas, que salvaban de muchos apuros a las mujeres de aquellas épocas. Estos 16 secretos de belleza los he añadido a mis rutinas de belleza al mismo nivel que la aplicación de mi crema facial de día o el corrector anti-ojeras. Gestos de toda la vida que debes aplicar para mantener una buena apariencia. Sin más que decir, comencemos. Usaban crema Nivea de lata azul para las estrías. Este es otro consejo de abuelas y tías que se aprecien. Es normal que en la adolescencia nos aparezcan estrías, porque es parte de nuestro crecimiento y un indicio de que nuestra piel está cambiando. También puedes presentar estrías durante el embarazo. Sin embargo, lo puedes contrarrestar con este magnífico consejo de abuela sabia. Usa crema Nivea de lata azul para minimizar la apariencia de las estrías. Aplícalo todos los días hasta que no veas rastros. Aceite de rosa mosqueta. Mi abuela lo ha utilizado literalmente para todo. La rosa mosqueta puede que haya sido su secreto mejor guardado para la piel que tiene. Yo lo utilizo cada vez que se me irrita alguna zona de la piel, o se me queda alguna marca por algún granito puntual desafortunado, y voilà, verás magia en tu piel. Duerme boca arriba para evitar las arrugas. Esto se lo escuché a una abuela, no la mía, que tenía un cutis que ojalá tengamos nosotras cuando lleguemos a su edad. Dudo que en su momento haya tenido a la mano ácido y alurónico y colágeno día y noche. ¿Su truco? Dormir boca arriba. Y aquí la explicación. Determinadas posiciones pueden ayudar a desarrollar líneas de expresión del sueño. Arrugas que no desaparecen cuando te despiertas. Por ejemplo, dormir de lado aumenta las posibilidades de tener arrugas en los pómulos y barbilla. Y dormir boca abajo produce arrugas en el seño, ya que la posición natural invita a fruncirlo. Lávate el rostro con agua fría nada más a levantarte. Y esto no solo se lo he escuchado a mi abuela, a ella, a las de mis amigas, a mis tías, a las amigas de mi abuela. Ellas no se lavaban el rostro a conciencia cada día con un cepillo facial, ni usaban jabones repletos de ingredientes. Ellas lo hacían sencillamente con agua fría para despejar el rostro y activar la circulación. Lo cierto es que funciona. Verás que dejará tu rostro como el de un lienzo en blanco para redibujarlo. Utiliza jabón de glicerina Este consejo lo aprendí de mi abuela y de mis tías. En mi casa no han sido especialmente fans de las cremas, pero sí del famoso jabón de glicerina. Yo he seguido la tradición, sobre todo en la adolescencia, cuando sufrí el primer brote de acné. Desde entonces, cuando he vivido algún episodio ceborreico puntual, he acudido al jabón de glicerina como mi salvador express. Limpia en profundidad y seca prácticamente al momento, dejando mi piel lista para maquillarla sin miedo. A ellas, jamás les di un grano. Toma aceite de oliva en ayunas Recuerdo como si fuese ayer a mi abuela recomendándome tomar una cucharada sopera de aceite de oliva en ayunas. Pues hoy en día los nutricionistas le han dado la razón, porque tomar una cucharada de aceite de oliva de extracción en frío puede reducir hasta un 30% el riesgo de sufrir patologías vasculares. También mejora la salud intestinal y la inflamación abdominal, sobre todo si se le añaden unas gotitas de zumo de limón. Usa pintalabios en las mejillas como rubor Otro truco clásico al que últimamente los maquilladores dan la razón con insistencia. Nuestras abuelas solían tener un producto estrella, una barra de labios carmín y gastada hasta el final. No como ahora, que tenemos infinitas opciones, en distintos tonos y presentaciones. La textura cremosa de labial es fácil de aplicar y es lo más parecido a un colorete en crema. Además, si es un pintalabios rojo será el tono más favorecedor de colorete, pues el color rojo hace más creíble el efecto sonrojado, porque es el color de nuestra sangre y eso es lo que se intuye a través de nuestra piel. Para nuestras abuelas, un labial era un tesoro, lo aplicaban con ligeros toques en las mejillas para dar rubor. Yo lo he probado con un labial en tono melocotón y confieso que lo he repetido varias veces. Es un truco perfecto para verano, sobre todo con un ligero acabado glossy. Las manos son un reflejo de nuestra belleza. Este truco no es de mi abuela, es de la abuela de una compañera, ya que todas nuestras abúes son tan sabias. Y lo cierto es que es una verdad como un templo. Cuidar de tus manos refleja delicadeza, sensibilidad y se aprecia cuanto se mima, quiere y cuida a una persona. Por eso tenlas siempre cuidadas e hidrátalas con pulpa humectante para manos. ¿Quién no ha escuchado que su abuela hiciera esto en su juventud? Al menos las nuestras lo hacían como un ritual sagrado cada noche con su cabello. ¿Por qué? Porque al no lavar la melena cada día, el cepillado eliminaba cualquier partícula de polvo y los residuos diarios que se depositaban. Además, no lavarlo con frecuencia hacía que el cabello no sufriera deshidratación. Rizos con horquillas A mi abuela siempre le han gustado mucho los rizos. Su textura natural es maravillosamente rizada. Le encantan las ondas y está orgullosa de haber llegado a su edad con su hermoso cabello todavía perfectamente rizado. Cuando lo tenía largo en la adolescencia, recuerda haber definido sus rizos recogiéndolos a mano y sujetándolos con horquillas durante la noche. Yo lo he probado y funciona perfectamente. ¿El truco? Manejarlos al día siguiente con los dedos para definirlos. Gracias a los productos de styling que existen hoy en día, puedes lograr un acabado más pulido y brillante, contando actualmente con un poco más de ayuda que ella hubiera agradecido hace décadas. Incluso las modelos de Victoria's Secret lo hacen. Cerveza como suavizante capilar para dar brillo. Lo probé una vez al escucharlo entre mis amigas cuando compartíamos trucos de nuestras abuelas. Lo cierto es que me sorprendió la suavidad que aportó después del lavado. También impulsa su brillo. La cerveza contiene nutrientes que son muy beneficiosos en nuestro cabello. Está repleta de proteínas y vitaminas gracias al lúpulo y la cebada. Y no solo es un truco de algunas abuelas, también es un básico de la rutina de belleza de celebridades, como Catherine Dere Jones. Para comenzar a hacerlo te recomiendo lavar tu cabello normalmente y aplícalo como si fuese una mascarilla. Deja actuar unos minutos y después retira con agua fría. La temperatura del agua colabora en la tarea del brillo. Esfolia tu piel en seco con guante de crino o con un cepillo de baño. Nuestras abuelas lo hacían así por una cuestión de recursos, pero nosotras deberíamos hacerlo también por una cuestión de eficacia. A los datos nos remitimos. El dry brushing o cepillado en seco de la piel elimina células muertas y toxinas, estimula el drenaje linfático y mejora la circulación sanguínea. Hasta Gwyneth Paltrow les ha dado la razón. Pintarse las uñas en tonos nacarados. Tonos como el gris perlado, el rosa nacarado y el coral metalizado han vuelto a nuestras vidas. Los colores de uñas que nuestras abuelas usaban sin parar llevan varias temporadas protagonizando las tendencias en materia de uñas. Pero aceptémoslo, ellas los llevaron primero. Recupera tu esmalte para uñas con unas gotas de quita esmalte. Este viejo truco para esmaltes que empezaban a perder fluidez o se secaban. Nuestras abuelas tenían la solución para aquello. Primero vertían dos gotas de diluyente para esmalte en el frasco. Mezclaban bien y dejaban actuar durante ocho horas. Con este viejo truco sus esmaltes quedaban como nuevos. Eso sí, procura no realizar esta operación más de dos veces por frasco. Toma manzanilla después de comer. Nuestras abuelas siempre han sido unas incondicionales de las infusiones de manzanilla. Ya sea para aliviar malestares, cuando nos dolía el estómago o simplemente como hábito, lo de tomar una infusión después de comer también lo inventaron ellas. Los nutricionistas actuales también les han dado la razón en esto. El hecho de tomar manzanilla cuando hay dolor de estómago, gases e inflamación es una tradición cultural. Pero hay estudios científicos que avalan sus beneficios. Aclara tu cabello con vinagre. Puede que sin saberlo nos estuvieran dando uno de los mejores trucos para tener una melena brillante. Nuestras abuelas recomendaban con fervor aplicar vinagre para prevenir piojos. Pero en el fondo estaban poniendo en práctica un buen truco. Uno de los favoritos de las mujeres francesas. Para potenciar especialmente el decolorado natural y el brillo de nuestra melena. Echa tres cucharadas soperas de vinagre diluidas en un cuenco de agua. Y repártelo a lo largo de todo tu cabello mojado después del shampoo. Inténtalo durante unos tres meses y verás los resultados. Y de esta manera finalizamos con los secretos de belleza mejor guardados de nuestras abuelas. Que ahora ya no serán tan secretos. Dime que consejo faltó en esta lista de belleza que no sepa o que te haya compartido tu abuela. Espero que este video te haya servido. Si es así por favor suscríbete. Dale like y activa la campanita de notificaciones para que no tardes en ver el siguiente video que tengo preparado para ti. No olvides compartir este video con tus mejores amigas y comentarme que tal te pareció. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta estos tres emojis. Estaré dando corazón a todos los ángeles que se quedaron hasta el final. No olvides suscribirte a este canal para recibir más consejos increíbles como estos. Nos vemos en un próximo video. Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad. Gracias por ver el video.